En pupitres salpicados de inscripciones, no se sabe de cuántas generaciones aprendías a volver de un aspirante a un empleo que ya no estaba vacante a un empleo que ya no estaba vacante En el boliche de la esquina te fumaste los primeros cigarrillos y empezaste a tambalearte entre nuevos sentimientos, a inclinarte frente a nuevos monumentos te enteraste por canales especiales que la historia no paraba en los manuales te dieron linea y te dejaron en ablande, eso de que vas a hacer cuando seas grande La militancia en el gremio poco a poco, cada vez te iba llenando más el coco apartaste los estudios de tu mente, era tiempo para cosas más urgentes era tiempo para cosas más urgentes Se derrumbaba el país de tus abuelos, a tus padres alguien les tomaba el pelo un horizonte diferente se asomaba, todo era cuestión de ver quien lo peleaba Todo era cuestión de ver quien lo peleaba Te creías que la cosa se venía y tu forma de vivir correspondía Ese estado turbulento a ese fuero de ser nada más que un simple compañero De un clarinazo le cortaron la cabeza, a tus sueños y delirios de grandeza tus allegados se escapaban o caían, o cambiando de color se protegían o cambiando de color se protegían Te salvaste de torturas y sermones, te esperaban más discretas reclusiones te confinaron a rutinas de laburo y a guardar tus opiniones en lo oscuro No te habías educado para eso pero bueno eran las cosas del progreso Te transformaste despacito en una alfombra y seguías los consejos de tu sombra Ya no sabías demasiado lo que eras, ya no había socialismo ni carrera El matrimonio, los hijos y la casa, se robaron tu cariño por las masas Se robaron tu cariño por las masas Por muchos años fuiste un pobre berberecho, chacinado sobre el piso bajo el techo No esperabas otra cosa mayormente, pero tu desesperanza de repente Fue convertida, fue deshecha, revocada por los vientos de la nueva marejada Y empezaste nuevamente con reuniones, asambleas, pegatinas y camiones El entusiasmo al principio fue muy grande, tanto como tiempo atrás lo fue el desbande Pero luego viste atrás de tus buzones, que no era soplar y hacer revoluciones Que no era soplar y hacer revoluciones Y te volviste mas reacio, mas disperso Ya no te calzaban bien los mismos versos Recuperaste una parte de tu ego Pero en otras no prendía el mismo fuego Pero en otras no prendía el mismo fuego Y te quedaste crepitando la ceniza De esa llama cada vez mas indecisa No renunciaste a seguirla y te pesa Que tampoco le jugaste a la cabeza Que tampoco le jugaste a la cabeza Y te quedaste crepitando La ceniza de esa llama cada vez mas indecisa No renunciaste a seguirla y te pesa Que tampoco le jugaste a la cabeza En la clase de guitarra De la señorita Cunegunda López De García en frente del Cinemascope Yo di mis primeros pasos con las manos Sobre la guitarra junto a mis hermanos Nuestros padres nos mandaban con el cuaderno pentagramado Y mientras duraban la clase ellos se iban a hacer los mandados Aprendí un montón de piezas Que no se muy bien de donde son oriondas Aunque si la señorita Cunegunda Me las enseñaba por algo sería Lo curioso que me pasa es que hoy en día Cuando voy a los conciertos de guitarra No escucho esas piezas Pero en nuestras aficiones de fin de año se tocaban esas Mi maestra de guitarra Me enseñaba también hermosas canciones Yo conservo todavía grabaciones De cuando mis tías me daban un beso Y me decían nene muestre sus progresos Y como eran canciones que ellas también habían aprendido Cuando eran chicas entonces me ayudaban y cantaban conmigo El recuerdo que conservo De mis tiempos tan felices de estudiante Es muy grato y si seguí para adelante Todo fue gracias a aquella profesora Que mi canto en esta noche rememora Y a pesar de que ella se fue para el cielo como una paloma Yo conservo su firma en la parte de abajo de mi diploma ¡Gracias! 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 No sé por qué te fuiste ni por qué después Al poco tiempo te dio por volver No sé por qué, no sé por qué Tomaste aquella triste decisión De abandonarme y cuál fue la razón de tu regreso ¿Y qué pasó? Que al otro día te volviste a ir No me diste ni tiempo de decirte, preguntarte si esa vez Regresarías como la anterior, ni si te ibas en busca de amor Ni si fue así, supongo que no lo encontraste y fue por eso que Volviste pero cuando te apreté y te pregunté ¿Qué plan tenés? Me contestaste muy así nomás Con evasivas y casi te vas, pero esa vez no te dejé Porque de un brazo fuerte te agarré, pero fue inútil cuando me acosté Sentí la puerta y eras vos, que te pelabas sin decir adiós Capaz que fue mejor para los dos, pero muy malo para mí Por eso me alegré cuando te vi, que regresabas pero no entendí Porque enseguida me decís, que tu intención sigue siendo partir Y sin demora pasas a cumplir tu anuncio y me dejas ahí Sin esperanza con respecto a ti, pero con la sorpresa de que así como te vi partir También, te vi volver y te escuché muy bien, decir que nunca me ibas a dejar Para después saber faltar a tu palabra porque sin piedad Te fuiste a algún rincón de la ciudad que al parecer no te gustó Porque si no, no entiendo que te dio por dar la vuelta y pedirme perdón Pero enseguida, maldición, me abandonaste desde aquella vez Te fuiste y regresaste más de diez o veinte veces Es que ya perdí la cuenta y la velocidad de tu continuo ir y venir Se va volviendo cada vez mayor, ni bien te fuiste por el ascensor La puerta se abre y estás otra vez, ahí no sé si es que volvés Ya es imposible adivinar qué haces, si te estás yendo o a la misma vez Estás viniendo, ya no estás, acá ni allá como veniste vas Tu cara ya no se distingue más, apenas en el corredor Se ve una larga franja del color de tu vestido, sos como un ciclón Un huracán sin dirección, una de luz cada vez más veloz Ya nadie puede verte, ya no sos más que una tenue sensación Una sutil fuga coloración en la baldosa de ese corredor Y la portera ya subió, trayendo el balde con el secador Le digo, doña, deje por favor, dime, contesta, no señor El corredor lo tengo que limpiar Y yo le explico que te va a borrar si pasa el trapo por ahí Pero ella cree que me enloquecí No sabe nada de lo que yo vi Y un golpe de agua con jabón Te lleva entera junto a la ilusión Y averiguar un día en qué vagón Viaja el secreto de tu corazón Era un poeta muy menor Se creía un gran valor Pero como un profesor Bien le dijo, sus poemas no valían ni siquiera el tiempo Que para leerlos tardaría un corrector Era un poeta fanfarrón Y pese a ser romanticón En lugar del corazón Su poesía más lograda No llegaba más que al páncreas O con suerte un poco más arriba Contra el esternón Era un poeta desastroso Mi abuela en su rato de ocio Escribía mejor que él No era un poeta del montón Porque la comparación De lo de él con un millón De obras de las más mediocres de su tiempo Lo dejaba mal parado O mejor en penitencia en un rincón Era un inepto Un anormal Su poesía no era tal Porque estaba toda mal No pegaba una palabra Y con perdón de los caballos Se escribía en el estilo A la manera de un vagual Era un poeta lamentable Cretino Burgues panfletario Lo copió al sensible A héroe y a gil Cuando apretaron el botón Y se vino la reacción En cadena que un neutrón Expandió por el planeta No quedó ningún poema De los grandes escritores De la civilización Nuestro poeta se murió Y mira lo que pasó Su poesía se salvó Y fue lo único Que de nuestra cultura Rescataron los extraterrestres Cuando visitaron la región En biblioteca de galaxias Lejanas Lo único que hay de nosotros Se la obra Amén 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ! Gracias por ver el video No 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 la vida es larga y penosa, ando buscando amistades nuevas, las que tenia se me pudrieron, el tiempo quiso que las carencias de las dos partes prevalecieran y entonces cambio ya fuera, a quien le sirve tengo vacantes, es muy urgente, la vida pide que se comparta lo que se vive, o pudrición de la vieja rosca, busco quien no me conozca voy por los bares buscando amigos, el amiguero, el amiguero, con los amigos que antes tenia se pudrió todo, se pudrió todo, se pudrió codo con codo y y y y y y ¡Gracias! Soy un junta puchos Junto a los puchos que tira la gente que fuma y que no quiere más Soy un junta puchos Y también junto al humo de lo que la gente ya se fumó Junto a porquerías, junto a porquerías Junto a porquerías, junto a porquerías Soy un junta puchos Junto a palabras después que la gente fumando se las conversó Y rompiendo filtros, voy rescatando aquella cosa que la gente no se fumó Pero allá quedaron Sin esfumarse como esa que sí se fumaron Y que yo también voy juntando junto a las demás Soy un junta puchos Pero lo soy desde un punto de vista, por suerte solo intelectual Soy un junta puchos En un sentido figurado no me ensucio mano ni pies Solo el pensamiento, solo el pensamiento Solo el pensamiento, solo el pensamiento Junto a lo que sobra Después que alguien pensó sobre algo que luego tal vez olvidó Soy un junta puchos Me fumó las neuronas que murieron y no pueden pensar Junto a las ideas Que se quedaron calladas por falta de voz, de palabras O por la censura de quien las pensó Soy un junta puchos Soy un junta puchos Hago canciones con restos de acordes usados que no sirven más Soy un junta puchos Soy un junta puchos Y esas canciones que compongo con los puchos de la demás Son un buen negocio, son un buen negocio Son un buen negocio, son un buen negocio Porque las registro a nombre mío y no pueden decirme que es plagio por solo un compás Soy un junta puchos Y a quien se fume este canto yo le pido que, por favor, si no le molesta Me guarde el pucho y así puede ser que mañana juntando algún otro resulte una nueva canción S.G. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!